hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevos por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo recuerden pasar ahí en la cajita de información ya que les voy a estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles miren en esta ocasión en la campaña número 16 viene el lanzamiento de una nueva fragancia pues la cual les quiero compartir y de ahí pues el tema de este el nuevo lanzamiento de esta fragancia que recuerden que también les comparto los lanzamientos de nuevas fragancias de los catálogos ahí está la lista de reproducción para que la chequen y en la página 171 viene lo que es este lanzamiento de una nueva fragancia que está catalogada como una body splash loción corporal para dama y que viene a sumarse a esta colección aquí vienen estas tres fragancias que vendrían siendo pues tanto la body cherry blossom de igual manera la love magic que se está también y lo que viene siendo la pink gold pues ahora viene a sumarse piña colada una fragancia que híjoles por lo que se nota va a oler riquísimo tiene la página aquí esta ruedita que es para frotar y conocer su aroma nos dice que es nueva yo percibiéndola huele ligeramente a coco si huele ligeramente a como crema de coco pero huele más a periódico realmente huele más a lo que es como el papel el periódico que lo que vendría siendo la fragancia da un toque muy suave muy sutil necesitaría percibir la fragancia ya para estar después haciéndoles un comentario más exacto sobre esta pero aquí nos da una breve información sobre las notas que trae que son como la de piña manzana también tiene loto tiene coco jazmín vainilla almizcle y acordes solares tiene aquí el diseño mega hermoso muy tropical lo que viene siendo pues las hojitas de una palmera el coco unas ahí rebanadas bueno no rebanadas hay unos triangulitos de piña y su contenido pues es de 140 mililitros al igual que las otras botellitas trae pues más o menos el mismo diseño por eso pues viene a sumarse a esta colección y también nos dice chispeante explosión frutal bien en un súper precio de 70 pesitos ya que su precio normal nos menciona que es de 160 y pues esperemos que sea un aroma muy rico que realmente bien valga la pena aunque estas fragancias no son así como que de mucha duración hay algunas que si me han sorprendido nos dice que pues si traen el aroma de larga duración que son igual que a una fragancia y que se pueden utilizar en cualquier día cualquier hora y pues si son aromas muy ricos porque no son aromas que sean muy fuertes muy intensos son aromas suaves que se quedan en la piel muy disfrutables y pues esperemos que esté de piña colada no sea la excepción las notitas pues son cítricas también tiene hay una notita floral y también la notita cosa de lo que viene siendo el loto unas notitas cremosas porque el coco tiene una notita cremosa la vainilla que espero sea muy bien equilibrada en lo que viene siendo pues con esas notas cítricas y el acorde solar que pues también le da ese toque de lo que viene siendo playero tropical pues estaremos checando las hermosuras a ver qué tal déjame saber en los comentarios si en tu zona y en tu casita ya recibiste tu fragancia de piña colada si te late no te late esta notas como que si te llama la atención o no o si te gustaría disfrutarla déjamelo saber ahí en los comentarios yo traigo la mano rayada estaba ahí por ahí anotando algunas cositas con el lapicero y no me había percatado miren ahí disculpen pero bueno ya este volviendo al tema de esta nueva fragancia de este nuevo lanzamiento que ya estaremos solicitando en lo que viene siendo en la campaña número 16 y pues esto sería todo hermosuras mil gracias por haberme acompañado hasta el final les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan bye bye